Tuve la mala suerte, me levanté 6 y media hoy para salir para el trabajo y la camioneta no estaba, una S10 en el 2006, doble cabina blanca y bueno, me la robaron, trancada, obviamente que yo tengo la llave y todo pero en el porche de mi casa, no es que la dejé lejos ni nada por el estilo en el porche, o sea, a dos metros literalmente de mi dormitorio ¿Cómo fue? ¿Tenés idea? ¿Cómo la prendieron? ¿Cómo la abrieron? Y yo qué sé, yo supongo que hay gente que sabe lo que hace, porque cualquiera no abre una camioneta que está trancada, además esas camionetas se bloquean la dirección, queda completamente dura, además tiene dirección hidráulica que cuando no está prendida no funciona, por lo tanto se bloquea por dos lados se bloquea la dirección que queda trancada porque no tiene la llave, más el bloqueo de la hidráulica, pero evidentemente gente que sabe lo que hace, yo supongo mi casa está como en un repecho, digamos, supongo que la tiraron en la bajada y después habrán, no sé, cómo la prenden, sinceramente no sé Sorpresa mayúscula cuando te levantás a las 6 de la mañana y no ves la camioneta pero también decías que estaba a dos metros de tu dormitorio, no sentiste nada A dos metros, una cosa increíble, los que conocen mi casa saben que literalmente en el porche queda, no sentí ni un ruido, nada de hecho tuve con mi hijo mirando un programa deportivo hasta las 12 apagamos todo, nos acostamos y 6 y media, digo, la camioneta ya no estaba, una cosa increíble ¿Hay cámaras en la zona? Hay una cámara en la esquina, sí, que de hecho en el barrio hubo un robo en una tiendita que fue muy conocido un muchacho que se metió adentro, un copamiento, digamos también ha habido robo en el almacén de la esquina de casa yo vivo en el barrio Cruché, en Andresito y sí, la policía generalmente va a las cámaras de ese vecino ahí